¿Cómo reducir esta operación con raíces cuadradas? Para ello vamos a realizar lo siguiente. Coloquemos 2 y la raíz cuadrada de 32 lo vamos a expresar como la raíz cuadrada de 16 por 2. Ahora coloquemos 5 y la raíz cuadrada de 8 lo vamos a expresar como la raíz cuadrada de 4 por 2. Ahora copiemos menos 17 raíz cuadrada de 2 y elevemos esta expresión al exponente 2. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a repartir esta raíz cuadrada a 16 y a 2 y de la misma forma vamos a hacer con esta otra raíz cuadrada. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. 2 por la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 2 más 5 por la raíz cuadrada de 4 y por la raíz cuadrada de 2. Ahora copiemos menos 17 raíz cuadrada de 2 y elevemos esta expresión al exponente 2. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces vamos a tener aquí 2 por 4 por la raíz cuadrada de 2. Es decir, vamos a tener 8 raíz cuadrada de 2. Ahora calculemos la raíz cuadrada de 4. Ello es 2. Entonces vamos a tener aquí 5 por 2 por la raíz cuadrada de 2. Es decir, vamos a tener 10 raíz cuadrada de 2. Ahora copiemos menos 17 raíz cuadrada de 2 y elevemos esta expresión al exponente 2. Y ahora operemos 8 raíz cuadrada de 2 más 10 raíz cuadrada de 2, 18 raíz cuadrada de 2. Ahora coloquemos menos 17 raíz cuadrada de 2 y elevemos esta diferencia al exponente 2. Sigamos operando. 18 raíz cuadrada de 2 menos 17 raíz cuadrada de 2, simplemente raíz cuadrada de 2. Y esta raíz está elevado al exponente 2. Ahora vamos a tener raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es igual a 4. Y la raíz cuadrada de 4 es simplemente 2. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.